Pero entonces, yo no sé si es porque hay tantas cámaras que nos da por decir cosas que no corresponden a la realidad. Aquí cada uno vota libre y como quiere. Aquí no puede la oposición seguir mintiendo, todo el tiempo es mentira tras mentira. Aquí votamos diferente, respétenos que votemos diferente. Presidente, ustedes tuvieron mayoría mucho tiempo y nadie los estuvo acusando, ni demandando, ni calumniando, ni sacando carteles. Se va llenando la copa de verdad, presidente. Mi voto, los cuatro años y medio que llevo en el Consejo de Bogotá, siempre han sido libres. Entonces, un llamado al respeto a los que votamos diferente, porque es que siempre es la oposición la que nos está catalogando. Aquí a quién están amarrando, a quién están coartando para que voten de una u otra manera. Yo veo que a veces funcionarios del gobierno también se besan y se abrazan y van a las curulas de los funcionarios. Yo no sé si es bueno o malo, es una realidad. Pero por los votos que he tenido en este Consejo todo el tiempo, a Petro le votamos unas cosas, sin que nadie dijera nada, ni a favor ni en contra. Y sí, hay unos comprometidos con un modelo de ciudad. A veces perdemos y a veces ganamos, esa es la democracia. Pero no nos sigan poniendo adjetivos y mentiras encima. Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, señores. Ya estuvo bueno. Dos años y medio. Entonces yo les pido, presidente, respeto por los que pensamos diferente. Respeto por los que pensamos diferente. Es que las garantías no pueden ser para la oposición, que a veces le da por no cumplir reglas. Si ponen cinco minutos, entonces la oposición para que tenga garantías tiene que hablar el doble. Si ponen treinta minutos, como toda bancada, entonces la oposición para que digan que tiene garantías tiene que hacer una hora. Yo les pido, yo les pido respeto, respeto. A mí nadie me obliga a votar nada. Ni estoy en mermelada, ni necesito mermelada. Yo tengo criterio. Y yo he estudiado en esta ciudad. Sí, señor. Y yo he estudiado en esta ciudad. Y me la he caminado. Entonces, vale. Entonces les pido, no, es que todos es que nos están, que están... No, presidente. No, presidente, hoy no. Entonces, para que, por favor, las garantías sean para todos y el respeto sea para todos. Muchas gracias.